Bueno, aquí estamos en esta FM Vive 98.3 y en la repetidora de Pozo del Molle también la 96.7 y bueno, tenemos el programa que tanto esperamos semana a semana, que es el programa Páginas Elegidas. Bienvenida Mónica. Hola Analia y hola a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, me alegro mucho que estés bien y preguntarte qué nos has traído hoy. Un poco sé, pero bueno, quiero que vos presentes el tema. Para hoy trajimos a Alejandra Pizarnik. Muy bien. Pizarnik, perdón. Vamos a ir con Alejandra Pizarnik entonces. Entonces, sí. Bueno, la verdad que la elección, yo ya hacía mucho que quería hacerla, pero siempre hay autores con los que me lleva un poco más de tiempo interiorizarme y como somos disfrutadores, como siempre digo, de poesía, lo vas aprendiendo, aprendiendo, sí, de a poco. Y bueno, Alejandra tiene una historia muy trágica, siempre regodeándose con el dolor, con la muerte, un ser muy sensible y una niña terrible, así se la consideraba, ¿no? Entre los, claro, entre los grandes poetas en el círculo literario de la época. Y Alejandra nace en el año 1936 y fallece, se suicida en 1972. Ella es hija de inmigrantes rusos, los padres eran de confesión judía y eran joyeros. El papá muere muy joven, lo que a ella le afecta mucho porque dice que con la muerte del padre ella puede sentir más cerca también su propia muerte. tema recurrente en su poesía, que es una poesía que tiene unas imágenes, unas metáforas, sobre todo las imágenes que ella crea, así como cuando hablábamos de Juarros, que creaba espacios que comúnmente no nos podemos imaginar. Bueno, ella crea unas imágenes muy, muy delicadas, muy... Generalmente la tristeza también está siempre ahí, pero que atrapa, atrapa. Tiene una poesía muy hermosa. Y, bueno, conjunto con Olga Orozco son consideradas las mejores poetas de la Argentina. Bien, entonces es una poeta que vive de pocos años, no llega a los cuarenta años, treinta y cinco, treinta y seis años. Claro, treinta y seis años. Treinta y seis años cuando fallece. Nace en Avellaneda, bueno, eso es para ubicarla geográficamente. Sí, 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 en Buenos Aires. Es nuestra, es argentina y es de Buenos Aires. Exacto. En realidad pesó siempre mucho su extranjerismo, porque ella tenía un acento, además de tener alguna dificultad, porque tartamudeaba, su voz va a estar presente hoy aquí en el programa. La vamos a escuchar. La vamos a escuchar. Traté de buscar algunas que, porque tiene una voz más bien baja, para que se escuchara bien, ¿no?, su poema. Y yo hablé del papá y ahora voy a hablar de la madre. Bien. Bueno, la madre siempre hizo muchísima diferencia entre ella y su hermana mayor, Miriam. Eran la antítesis. Miriam era bonita, delgadita, inteligente. Era lo que en ese momento cualquier padre hubiera deseado de una hija. Y como contrapartida, Alejandra era poeta, ¿por qué? Bueno, pero aparte de poeta, era transgresora ya desde muy chica. Tenía una apariencia andrógina. Sufría mucho el problema de acné. Y también cuando fue adolescente, el tema del peso, que después vamos a hablar de ese tema, por el cual ella toma anfetaminas y después, bueno, el tema de las drogas y recetadas, ¿no? Y ella, como te decía, tartamudeaba muchas veces. Y tenía problemas de asma. Bueno, son todos problemas también que el asma se dice que tiene un causal psicosomático. Claro, también. Psicológico. Y bueno, su autoestima se vio minada por todas estas cosas, ¿no? La diferencia que hacía con la hermana, la madre y todo esto. Ella se fue autopercibiendo. O sea, tenía un problema también con su autopercepción. Tanto es así que ella va cambiando su nombre. Alejandra, Alexandra, Burma, era como le decían, en algún momento ella rechaza ese apodo, como también es el rechazo hacia su familia. Bueno, era rebelde, en la escuela siempre tenía problemas. En contrapartida, su hermana era todo lo contrario. Y en realidad los padres hubiera sido la compañera de sus hijas que no hubieran deseado. Claro, no era la... No, era el prototipo, o sea, a lo extraño. No te juntes con Alejandra. Era una chica rara. Exactamente. Si hubiera sido, no te juntes con Alejandra. Y ella siempre disfrutó mucho de la poesía. Siempre le gustó leer. Y desde muy chica descubre autores muy importantes, grosos. Además de todo eso, la infancia de ambas, de Miriam y de Alejandra, se ve oscurecida por las noticias de la Segunda Guerra Mundial. La familia que estaba en Rusia empezó a distribuirse por todo el mundo. Y también, bueno, es diezmada, aparte de su familia, es diezmada por ser judía. Y eso le produce a ella una temprana angustia existencial, metafísica, ¿sí? Siempre tiene como... o siempre está indagando en por qué vivir, para qué vivir, en las sombras, en la oscuridad. Bueno, yo para darte así, para dar... vos la conoces, para darles una idea, elegí Hija del Viento. Ahí está, vamos a escucharla. Vamos a leer, entonces. Esto lo voy a leer yo. Hija del Viento. Hija del Viento. Y después vamos a escuchar a Janice Joplin. Sí. Porque, bueno, ella era fanática, ¿no? También una rebelde, en un tema más lento. No fue fácil elegir la música. Ah, mira, que siempre decís que encontrás, encontrás y no sabías. Y decía, tenía tanto y no sabía qué traer. Claro. Encontraba a uno y me inspiraba a otro y a otro. Eso, claro, porque Cortázar le escribe un poema donde la llama Bicho, y va nombrando como que la invita a una fiesta. Yo no vi la fecha de la creación del poema, pero es muy probable que haya sido posterior a su muerte. Y nombra escritores, poetas, y nombra también a músicos, a cantantes. Pero, bueno, no eran muy conocidos, por eso decidí, digamos, elegir cosas más cercanas a nosotros. Bien, y que se puedan asociar de algún modo con ellas. Sí, 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 sí. Hay algo que escribe Cortázar que como que le reprocha, me parece, el tema del suicidio. Sí, sí. Tengo la idea, sí. Hay una carta. Hay una carta. La traje a la carta también de Cortázar. Hay una carta en la que él se lamenta y la llama a vivir. Sí, hermosa es esa carta. Bueno, también la vamos a escuchar hoy entonces. La vamos a escuchar. Vamos con Hija del Viento. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto. Tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Uh, bueno. Claro. Muy profundo la soledad. Fíjate las palabras. Carencias, llanto, adiós, soledad, noche, miedo. Qué palabras, ¿no? Y que se suicidan las palabras. Las palabras se suicidan. Hay tanta soledad que hasta las palabras se suicidan. Ahí está. Entonces. Escuchamos. El primer poema. Y vamos a escuchar, como vos nos invitaste a Janis Joplin. Sí. Cosmic. Cosmic blues. Cosmic blues. Imagínate, Cosmic blues. Un lamento también. Otro lamento. Ahí vamos entonces a escuchar a Janis Joplin. No. ¡Gracias! 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 rebelión. Perfectamente todo, la música, la letra y la voz de ella, ¿no? Cuando pega este grito de lamento, de... Sí, como que desgarrado. Desgarrado, esa es la palabra, sí. Bueno, entre todas las cosas que escuché, lo vi a Santiago Kovadloff en Encuentro, donde él lee, es muy conocido este poema, porque tiene un libro que es el árbol de Diana, Alejandra, que tiene, son todas cosas cortitas, pero son tan intensas, tan intensas, son, a lo mejor tienen dos líneas, tres líneas, son poemas muy cortos. Dice, la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Entonces, bueno, él decía que esa, la rebelión, todo eso que tenía Alejandra adentro, hacía que ella pudiera con, este, ver y mirar una rosa que es algo tan bello, tan sublime, pero a la vez, pulverizarse los ojos significa verla con otras miradas. que es lo que hacen los poetas o los escritores, ¿no? Claro, y hasta pulverizarse los ojos, es decir, cambiar, no dejar de mirarla y sacar algo de ahí, de lo que uno está viendo, ¿no? porque... Algo diferente. Claro, claro. Claro, y es la contemplación también. La contemplación es lo que ella está proponiendo ahí. Sí, pulverizarse los ojos. Y bueno, y él dice, no confiar en los espejos que nos quieren a todos idénticos. Bueno, es la lucha constante de Alejandra, ¿no? Ser diferente, ser la chica rara. Sí. Se la calificó como dentro de los poetas malditos, una poeta maldita. Se habló de la poesía de la locura hasta que no se entendió realmente después. Sí, fue valorada. Fue valorada en forma póstuma. Sí. Si bien tenía el apoyo de un cortázar de Octavio Paz, de grandes escritores. De grandes escritores. Ellos se movían esos círculos y es la ninguno ni a mi madre de Cortázar, ¿sí? Y bueno, ella en la adolescencia, como decíamos recién, no era la amiga que deseaban, ¿no? Los otros padres. Los otros padres para sus hijas y ella se va revelando primero por su nombre. Le llamaban Buma, Blímele, Flora y ella lo cambia por Alexandra y bueno, uno de los autores que habla sobre ella dice, supongo que tuvo que ver con la voluntad de ser otra, de abandonar a la flora, Buma, Blímele de la infancia y la adolescencia y construirse una identidad diferente a partir de esa marca decisiva que es el nombre propio. esa inscripción de la ley y el deseo paternos en el sujeto que llegamos a ser. Claro, eso está, viste que muy analizado hoy por hoy el tema del nombre propio y cómo se trabaja desde los primeros niveles educativos porque el valor que tiene para cada persona su nombre y está esa inscripción que vos decís que le hacen los padres. Claro, que es algo legal y a la vez impuesto por los padres. Pero a su vez no solamente el nombre sino cómo me llaman. Claro. Cómo me llaman los otros y cómo yo me siento representada en ese apoyo, en ese nombre, qué siento cuando me lo dicen. Exacto. Bueno, y ella, claro, ella reniega de todo eso, no quiere más eso que quisieron imprimirle porque siempre le decían que lo que ella hacía estaba mal. Claro. Y que ella era mal porque la hermana era linda, ella era menos agraciada, la hermana. Exacto. Eso marca, pero es como Rilke, cuando hablamos de Rilke que la mamá lo vistió hasta los cinco años de nena. De nena, claro. Claro, son todas cosas que marcan, determinan la personalidad. También la destruyen en este caso porque la autoestima bajísima pero siempre tuvo deseos de destacarse, siempre quiso ser reconocida y lo logró y lo logró porque era muy, muy capaz y una poeta impresionante. Bueno, Pizarnik se enfrentó al modelo ideal de estudiante durante su estancia en la escuela secundaria, al prototipo adolescente. Ella se enfrentó y hablando de esto de la auto percepción, ella dijo explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Claro, partió de mí. Partió de mí un barco llevándome. Es impresionante. Ese desdoblamiento, ¿sí? Un barco sacó de la parte. Un barco que me rescató podría haber. Y cómo explicarlo con palabras de este mundo. Hoy ha avanzado mucho el psicoanálisis. Bueno, ella a partir del psicoanálisis descubre muchas cosas que le sirven a ella para poder escribir. es material de trabajo. Para poder entenderse. Para poder entenderse y poder escribir también. Yo, bueno, ahora te invito, los invito a que escuchemos No soy de este mundo. Por Alejandra Pizarnica. Exacto. Ella misma. Ella misma. Escuchamos la voz entonces de Alejandra. De Alejandra. No soy de este mundo. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Bueno, ella misma lo dice. No soy de este mundo. Vos sabés que también escuché una amiga ya grande ahora que decía que Alejandra no sabía hacer nada que fuera práctico. No sabía cocinar, no sabía hacer un trámite y eso enternecía muchas veces a sus amigos y otras veces tenían ganas de matarla porque con esa idea de que ella no podía y no sabía no lo hacía. Claro, porque se dice que no le pidan cosas concretas. Claro, claro. No podía con eso y se sentía igual que que dejo de tristeza que hay siempre. Siempre. Y en su poesía en general. Y tiene una forma de leer su poesía muy hermosa. Sí. Muy hermosa. A mí me gusta mucho. Ese texto es en extrañas cosas moro habito Alejandra Pizarmec. Bueno, cuando ella era joven con el problema este del sobrepeso comienza a utilizar barbitúricos. Vos sabés que una época pero inclusive posterior a Alejandra que muchos médicos se trataban con inyecciones yo conozco gente que se hacía tratar y con drogas y que completamente antinatural y ella en esa búsqueda bueno empieza a consumir diferentes anfetaminas lo que recetaban los médicos eran anfetaminas para que las mujeres perdieran el apetito pero con todo lo malo que hace la anfetamina la modalidad de tratamiento los amigos y amigas se referían a la casa de Alejandra como la farmacia imagínate todos los medicamentos que puede haber tenido y todo bueno ese tema tomó otros niveles en años posteriores hasta que bueno se suicidó tomando barbitúricos ella hacía circular sus textos y ella tenía varias obsesiones poéticas dice se puede enumerar el nacimiento de varias obsesiones poéticas perdurables durante este periodo la búsqueda de identidad la construcción de la subjetividad la infancia perdida y la muerte ya desde su más temprana juventud de una fascinación que se convertirá en la cifra de su escritura y en cierta forma en el signo de su vida la muerte así escribía Pizarnik Alejandra yo voy a leer madrugada algunos poemas cortos bueno si que tiene muchos poemas cortos mucho mucho corto no por eso menos fuerte no por eso menos fuerte son un cachetazo digamos cuatro o cinco tres cuatro o cinco seis versos así son madrugada desnudo soñando una noche solar he yacido días animales el viento y la lluvia me borraron como a un fuego como a un poema escrito en un muro te podes imaginar la lluvia pegándole a esos poemas que se escriben y se borran sí viste que acción poética tiene impresionante pero ella en la madrugada se siente así se siente como diez animales una noche solar después bueno el miedo es otro tema recurrente dice en el eco de mis muertes aún hay miedo ¿sabes tú del miedo? sé del miedo cuando digo mi nombre es el miedo el miedo con sombrero negro escondiendo ratas en mi sangre o el miedo con labios muertos bebiendo mis deseos sí en el eco de mis muertes aún hay miedo su nombre o sea ella ella misma tiene miedo de ella tiene miedo de sí misma de sí misma de su nombre o de lo que le asignaron ser podría ser también ¿no? y después tiene otro que dice la carencia yo no sé de pájaros no conozco la historia del fuego pero creo que mi soledad debería tener alas claro pues sabés que no no lo traje a a lupo porque es muy largo pero lee lee los poemas y dice ¡pah! ¿viste? los comenta los comenta y dice y repite la metáfora o repite la línea el verso como algo que sí realmente no te lo podés sí es que tiene una marca ese de pizarnique ese verso sí pero creo que mi soledad debería tener alas y bueno y la última inocencia porque ella habla mucho la infancia está muy presente dice partir en cuerpo y alma partir partir deshacerse de las miradas piedras opresoras que duermen en la garganta he de partir no más inercia bajo el sol no más sangre anonadada no más formar fila para morir he de partir pero arremete viajera es como que ella misma se da se da ánimo se da fuerza ánimo para partir es muy fuerte muy profunda partir de cuerpo y alma o sea lo dice desde el vamos sí yo la tomé con mucha mucha delicadeza sí porque realmente me pasa con varios poetas de acuerdo a la temática todos tienen cosas muy muy intensas muy importantes pero hay lo mismo que este a la escritora chilena que hace fue el nombre que traje a Gabriela Mistral a Gabriela Mistral sí no que vos ves tanta tristeza en ese ese lamento que decís te da hasta como miedo acercarte de penetrar en ese verso en particular pero fíjate vos que ella aclara qué es lo que más le pesa dice partir deshacerse de las miradas las miradas o sea la mirada que los otros tienen sobre ella es lo que la atormenta piedras opresoras que duermen en la garganta o sea ella no puede lo pasa que también le toca una época de estar de mujer poeta no responder a los cánones de belleza de conducta de todo lo que se le imponía a las mujeres y claro y ser sensible a las miradas de los otros ella lo siente como piedras opresoras en la garganta piedra la piedra pega pesa y ella no puede hablar claro piedras opresoras que duermen en la garganta no puede por eso por eso ella quiere desaparecer desaparecer para que no para liberarse de las miradas de los otros seguro las cosas han cambiado mucho si si eso es por suerte las cosas han cambiado pero ella lo veía como imposible vivir en una sociedad también se habla de su bisexualidad que nunca fue reconocida y bueno todas esas cosas deben haber hecho en ella en su en su sensibilidad así es con Pizernic pero arremete ella dice dale se da fuerza para partir viajera bueno y vos en la misma línea venís eligiendo canciones canciones bueno entonces yo elegí con mucha más fuerza ahora a Janice Joplin con Cry Baby Cry Baby llora bebé vamos a ver qué pasa con el Cry Baby de Janice Joplin qué efecto hace sí ahí vamos Cry Baby Cry Baby Cry Baby I know she ¡Gracias! 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 Una de las favoritas de Alejandra Pizarmex, Janice Joplin. Claro, mirá vos qué estilo. Y bueno, mujeres, ¿no? Mujeres poetas, mujeres músicas, cantantes, en épocas complicadas. Sí. Y bueno, muchas de ellas reconociéndose entre sí, ¿no? Con una mirada más bien feminista, podríamos decir, ¿no? Sí, vos sabés que hay una frase de ella que, bueno, cuando se celebra el Día de la Mujer, la he visto. Dice, soy mujer, soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Claro. Lo he visto, sí. Se siente cobijada por otras mujeres. Por otras mujeres, sí. Quizás en distintas condiciones, pero bueno, mujeres que sufren también como ella por otras razones. Bueno, ella estudia filosofía, no termina, pasa a periodismo, tampoco termina periodismo y al final hace letras, donde ahí uno de sus profesores actúa como protector y guía en la carrera literaria de Pizarnec. Y, este, pero al final ella decide dejar, digamos, la educación formal. Ella se aleja. Se aleja. La educación formal. Se aleja. Y decide hacer su camino. Por eso elegí también a Fabiana Cantilo, que es una rebelde de siempre. Otra mujer. A Argentina. Argentina también. Y elegí Amanece en la Ruta. Ahí está, con una voz. Sí. Que podemos decir, ¿no? Para disfrutar también. Entonces, regalitos para toda nuestra audiencia. Vamos con Amanece en la Ruta, por Fabiana Cantilo. Amanece en la Ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veí, en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Ese paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, dame cuenta, es tan hermoso. Y en ese sueño yo me veía, en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo o dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara, que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Y encontré lo que eso no era el sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Bueno, la voz de Fabiana Cantillo también, ¿no? Sí, aparte muy surrealista y esto de un viaje y un sueño. Bueno, por eso la elegí. Todo lo contrario, bueno, ella ve luz porque es el amanecer en la ruta. Sí. Pero Alejandra muchas veces nombra el amanecer. También. Sí, 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 sí. A pesar de que ella tenía mucha oscuridad en su poesía, aparece mucho la luz también. Bueno, ella, vos sabés que le otorgan dos becas. Las dos becas más importantes que hay, una es la Guggenheim y otra una Fulbright. Ah, sí. Para estudiar y del 60 al 64 se va a París, trabaja como traductora y, bueno, escribe. Cuando ella vuelve de París ya es una escritora más consolidada. Consolidada, más madura. Ella tenía 28 años. Claro. Muy joven. Sí. Hizo un viaje muy rápido, digamos. Y vos sabés que en París dice que a ella le gustaba perderse en los pasillos del Louvre y era, bueno, como dijimos, la niña mimada de Cortázar que estaba allá. Y cuenta Cortázar que le había dado para que tradujera al francés Rayuela. Y porque ella manejaba muy bien el francés. Sí, fue traductora de francés. Y no, no se lo devolvía. Entonces, él tuvo que hacer lo imposible para que Alejandra le devolviera su libro. Su libro. Su libro. El libro de Cortázar. El manuscrito. Bueno, acá tenemos, ya que estamos en París. A ver, ya que estamos en París. Trajimos a Edith Piaf. Ah, sí. Con su tema La Gente. Ahí está, La Foul. La Foul. La Foul. La Foul. La Foul. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Les gens entendent dans la musique, les cris, les rires, qui écoles interbondissent autour de moi. Et perdus parmi ces gens qui me pousculent, époudis, désemparés, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écarrassés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps, et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudés. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a boussée par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'encore mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débattre. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes points maudits sans la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Et la joie que l'a boussée par son sourire, je suis emporté au fond de moi. La foule, la plebe, como la traducen también, ella cuenta cómo se siente, y hay una frase que me parece que está interesante, para compararla con lo que dice Pizarnik. Dice, y perdida entre la gente que me oprime, aturdida, desamparada, yasco allí. Pero bueno, ellas la rescatan, mas de pronto yo me vuelvo y él recula, y la plebe me lo inserta entre mis brazos. Bueno, es como que la salva el amor de esa opresión que ella siente entre la gente. Llevados por la plebe que nos lleva, nos arrastra, apretados uno al otro, formamos un solo cuerpo, que allí flota sin esfuerzo, bueno, como encadenados uno al otro. Nos dejamos todos sueltos, abiertos, embriagados y felices. Y nos deja ambos abiertos, embriagados y felices. O sea, ella se siente entre la gente igual que Pizarnik. Lo que es la mirada del otro, ¿no? Qué bárbaro. Y fíjate, quizás el que no la sufrió, no sabe lo que es. No comprende. Por supuesto, como todo. Nadie puede comprender lo que no vivió. Podés entender, tener una idea. Sí. Y que cuánta gente siente la opresión de la mirada del otro. Y le importa, o le importa también, o la siente como opresión. Sí, sí, verdaderamente. Así estas dos mujeres plantean algo similar de cómo se sienten entre la gente, ¿no? Vos me invitabas recién a leer esta carta de Julio Cortázar, Alejandra. Que sí, que es escrita en forma póstuma, la carta. Dice, mi querida, tu carta de Julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estás ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes, la mía es harto banal, un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Si desde luego te das cuenta y, sin embargo, no te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto una carta tuya. Eso otro es también vos, no lo sé, pero es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso, lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos, y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida. Y está el vértigo del poeta, la vida, ¿no? El vértigo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz a César Vallejo o el cine japonés, un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva. Solo te quiero, Alejandra. Solo te quiero, Alejandra. Claro. No hay una coma. Solo te quiero, Alejandra. A vos. Claro, a ese ser que... Bueno, escribime, coño, y perdoná el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip, rosa o verde, para darte una paliza de esas que dicen, te quiero a cada chicotazo. Julio, septiembre de 1971. No, yo creo que... No sé si es en... Esta es la carta a la que yo me refería. El poema que le escribe, creo que es póstumo. Claro, el poema. La carta, no, ella está... Claro, porque ella se suicida en septiembre del 72. Y la carta esta es del 71. Sí. Ella está viva, pero bueno, se ve que está en un mal trance, ¿no? Claro. Porque él le dice, yo te quiero viva, Alejandra. Claro. Se ve que le ha escrito cosas muy serias. Él sabe que ella se quiere partir, como dijo. Claro. Sí. Bueno. Y ahí tenemos un poema. No está en la voz de Alejandra. Esta vez es un hombre. Se llama Mucho más allá. Bueno, vamos a escuchar entonces, Mucho más allá, un poema de Alejandra Pizarnik. ¿Y si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza? ¿Y qué? ¿Y qué me das a mí? A mí que he perdido mi nombre, el nombre que me era dulce sustancia, en épocas remotas, cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre. ¿A qué, a qué este deshacerme, este desangrarme, este desplumarme, este desequilibrarme, si mi realidad retrocede como empujada por un ametrallador, y de pronto se lanza a correr, porque igual la alcanzan, hasta que cae a mis pies como una ave muerta? Quisiera hablar de la vida, pero esto es la vida, este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera, puñados, este escupirse a los propios ojos, sólo por decir, sólo por ver si se puede decir, es que yo soy. ¿Verdad que sí? No es verdad que yo existo, y no soy la pesadilla de una bestia. Y con las manos embarradas golpeamos a las puertas del amor, y con la conciencia cubierta de sucios y hermosos velos pedimos por Dios, y con las sienes restallantes de imbécil soberbia, tomamos de la cintura a la vida y pateamos de soslayo a la muerte. Pues esto es lo que hacemos, nos anticipamos de sonrisa en sonrisa, hasta la última esperanza. Bueno. Bueno. Pateamos de soslayo de muerte. Claro, y se nota, ¿no? Es que suena extraño, ¿no?, que un hombre elija a Pizadnik y lo lea porque... Sí. En este tono... Sí. Pero me gustó la lectura. Es muy linda la lectura. Sí. Sí. Porque es un... Mucho sentimiento hay. Sí. Supe traer... Me gusta mucho el lupo y este señor... Sí, también. También. Bueno, hablábamos de que... Parecía, ¿no?, que su poesía era fruto de la locura. Y... En realidad, su temprana muerte también ayudó a acrecentar el mito por Alejandra. En realidad, siempre la gente se afanó en encasillar lo inclasificable y se la definió como la poeta maldita de América, que era lo que hacíamos recién. O sea, esa necesidad de encasillar, de decir, de meter. Y ahí, en esta paleta de pintor, hay tantas tonalidades y de personalidades, de poetas, de todo. Y siempre tratamos de definir por algo que tenemos a mano y le ponemos el rótulo. Sí, realmente, de clasificar a la gente y de no dejarla ser, ¿no? Sí, sí. Sería como... Y de también tener un prejuicio, un preconcepto. Fíjate lo que pasó con el chico de jefe de una mesa. Después hicieron como un meme, si vas a votar a tal mes en tal escuela, no lleves nada o no lleves el bolso. Y el chico era de una familia humilde, ¿no? Ese prejuicio por la apariencia. Sí, sí. Porque tenía gorra. Porque, bueno, son todas cosas que uno tiene que aflojarse, relajarse y ver que somos seres humanos. Después... Qué miradas, ¿no? O sea, censoras. Eso es terrible. Sí. Condenatoria. Eso es el prejuicio. El prejuicio. Te condenan sin juicio. Sí, sí, sí. Claro, directamente. Y hay mucho de eso todavía. Hay mucho. Hay mucho. Parece que no, pero... Sí, sí, sí. Y hay gente que padece mucho de esta... La gente que tiene estas miradas, ¿será consciente del daño que hace? Yo creo que no. Si no, no lo haría, claro. Yo creo que no, que falta una visión, una introspección, un análisis para que se den cuenta. Claro. Pero, bueno, ese es un ejemplo relacionado con la mirada del otro, ¿no? Lo que está pasando hoy en la Argentina. Absolutamente. Bueno, ella vivió en una sociedad de la que siempre se sintió excluida y eligió vivir en la palabra. Ella realmente es como... fue la palabra. Mira, vos fíjate que hay un film que vi que se llama La mujer nómade, que es de una socióloga argentina, filósofa también, y Esther Díaz, donde ella encarna la propia filosofía. O sea, ella vive esa filosofía que ella estudia, relata. Bueno, yo creo que ella en su poesía, Pizarnik, se hace palabra. Ella es la palabra. Ella, claro, hay una identificación. Claro, porque desde afuera no recibía otra cosa más que, digamos, prejuicios o clasificaciones o calificaciones que no... Y condenatorias. Condenatorias y que no tenían que ver con la realidad. Y dice ella, ¿y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. Y también vi que nombra mucho los animalitos salvajes que escapan. Quizás ella se sintió así, como de reachica, un animalito que escapaba para esconderse. Y también tiene esto que es solo un nombre. Alejandra, Alejandra. Debajo estoy yo, Alejandra. Debajo de ese nombre. Sí, 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 debajo. Debajo. No es Alejandra, está debajo de eso. Sí. Y bueno, tras la muerte, porque vos sabés que ella tiene aproximadamente mil cartas, lo que hablábamos el otro día de lo epistolar. Sí, qué importante que es cuando uno estudia a estos escritores. Claro, lo que escribían a sus amigos, a sus familiares. El otro día veíamos a Tahuelpa Yupanqui escribiéndole a Nenet. Y bueno, tras la muerte, su obra autobiográfica sufrió un destino estrambótico. A fin de ponerla a salvo de la represión cultural del Estado argentino y de los prejuicios de su propia familia, que nunca terminó de comprender la importancia de Pizarnik para la literatura, los diarios viajaron de un lado a otro siguiendo las huellas del itinerario que había marcado en vida su autora. Oculta durante la dictadura militar en casa de amigos en Buenos Aires, fue llevada a París para ser custodiada por Cortázar y más tarde por su primera mujer, Aurora Bernardés, hasta que finalmente la compró la Universidad de Colombia. Y todo eso porque, como dejó dicho Alejandra, no quiero ir nada más que hasta el fondo. El fondo. Claro, mirá vos, lo que pasó con su obra, ¿no? Sí. Tuvo que ser... Bueno, custodiada. Custodiada. También sucedió lo mismo con la obra de Neruda, con lo de, digamos, sobre todo sus colecciones, ¿no? Porque él ya había sido editado mucho de su trabajo, pero tuvieron que ser custodiados por cuánto destruye, cuánto destruyen las miradas estrechas. Sí, sí, claro. Y salen a la luz, pero felizmente. Sí, felizmente, porque hoy la estamos leyendo a Pizarnik. Claro. Gracias a él. A los que preservaron. Claro, a los que se dieron cuenta de que había que salvar su obra. Su obra. Hasta de su propia familia. Sí, fíjate. Hasta de su propia familia. Imagínate que ella nunca fue aceptada por su propia familia. Era un bicho raro. Claro. Era un bicho raro. Ese es el poema que... Sí, bicho, bicho. Que merece nada de Cortázar. Cortázar. Claro, sí, tiene una vigencia extraordinaria. Una persona condenada de esa manera, por nada. Sí, sí, sí. Por ser diferente. Por ser diferente. Porque... Y todos somos diferentes, pero algunos, viste, que llaman más la atención. Bueno, presta atención, si querés, pues si te llama la atención, no, digamos, no coarte su libertad. Mirá con respeto, digamos. Claro. Bueno, no sé si tenemos otro tema o me quedo... Sí, 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 sí. Nos queda algún tema para abrirnos. Nos queda un poema de ella. Bueno, nos queda... En esta noche, en este mundo. Ahí está. Un poema de Alejandra Pizarnik, en esta noche, en este mundo. Entonces lo vamos a escuchar. Hay que tener cuidado al final, cuando termina, con la palabra visible, ahí hay que cortar. Bien. Las palabras no hacen a la morra, no hacen a la morra. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia, hacen la ausencia, hacen la ausencia. Las palabras no hacen la ausencia, hacen la ausencia, hacen la ausencia, hacen la ausencia. Esta conspiración de invisibilidad, ninguna palabra es visible. Es visible. Una palabra es visible. Ninguna palabra es visible. Esa es una realización para encuentro. Sí, muy linda. Fíjate que bonito, ¿no? Muy linda. Que forma diferente. Que lograda con estas... Susurros. Sí, susurros en diferentes tonos. Sí. Dice, no, las palabras no hacen el amor. El poema es mucho más extenso. Hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Ahí está. Lo leíste vos y quedó muy lindo, Mónica, también. Bueno, te agradezco. Nos vamos con un tema que vos me pasaste aquí. Sí, elegí. El hijo barro, tal vez, de que es barro. Lo canta Pedro Aznar. ¿Te parece que nos vayamos con barro, tal vez? Sí. Ahí está, en la voz de Pedro Aznar. Y nos vemos el miércoles que viene. Y nos vemos el miércoles que viene, por supuesto. Vamos a ver si hacemos un raconto de los últimos. Ya eso, claro, ya nos toca hacer el raconto. Sí, mucha poesía va a haber. Ahí está, claro, mucha poesía de los últimos autores. Exacto. Que estuvieron aquí en Páginas Elegidas. Nos vamos con barro, tal vez. Gracias. Gracias. Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar No, 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 no. Gracias.